Bueno, vamos a ir cerrando con Carlos. Agradecerle pues por recibirnos y todo. El proceso, la pregunta del millón, dicen en Nicaragua. Está pensando el papá de Carlos Rodríguez o Carlos Rodríguez que en septiembre, con sus números, con esto, uno sueña. Son 16 nicaragüenses, unos que llegaron, Denis Martínez el más grande, otros que no se han establecido, Padilla el segundo mejor, Ramírez luchando, Luay sigue lesionado. Pero muchos ven las estadísticas en Nicaragua y dicen, será Carlos? Qué piensa su papá? Qué tiene en la mente Carlos Rodríguez? Que también tuvo un problemita de lesión, me comentó él. Rápido se restableció, pero está eso en mente de que en septiembre o no están pensando en eso? Yo no pienso en eso. Yo no pienso y ya eso yo lo he hablado con él, porque en realidad no sabemos lo que está pensando la gerencia y ellos son los que mandan. Puede que lo suban, puede que no, puede que se termine en AA, puede que vaya a AAA o del salto directo. No sabemos. Es posibilidad también. Yo a mi hijo le digo que lo único que tiene que hacer es que controla lo que puede hacer y lo único que puede controlar es lanzar cada vez que le toque lanzar y hacer buenos números. Lo que decía la gerencia va a ser bueno para él, porque hasta ahora todo lo que se ha decidido con él es bueno. Si él se tiene que quedar en AA es porque ellos tienen un plan para él y va a llegar en el momento en que lo van a subir, en el momento que él esté ready para subir. Él está listo, pero yo mismo como papá lo veo pichar y hay ciertas cositas todavía que yo creo que él puede mejorar y él está trabajando en ella y él sabe que son cositas que a él lo va a hacer mucho mejor pitch. Y él no está pensando en eso. Él quisiera, obviamente, como cualquier atleta que está en grandes ligas, pero ya hemos hablado y le he dicho papi, tiene que tener paciencia. Pero tú ves las estadísticas de Carlos, ves el desarrollo que va haciendo, el trabajo que van teniendo y de repente, por decirlo, no te vamos a subir porque tienes los méritos o equis, pero también están las promociones o un estímulo. Es decir, bueno, vamos a subirte las últimas dos semanas y eso también alimenta y es otra experiencia, es decir, debutar en grandes ligas, no decir te vas a ir a establecer, pero existe también esa posibilidad. Todo es posible, pero es que te digo, no podemos pensar en nada. Yo no pienso en nada. Yo le dije a mi hijo cuando él firmó, tiene que prepararte porque ellos toman las decisiones más al sur de a veces. No creo que sea en tu caso, pero yo en los que he visto, yo he visto peloteros que han llegado a pichar en grandes ligas. Hay un muchachito que jugó, entrenó conmigo un tiempo, es cubano, fue pichillo de industriales y él estaba con Atlanta y él pichó hasta en grandes ligas. Y al año siguiente le dijeron, no, usted va a empezar en la rookie. Explica cómo tú picheas en grandes ligas y te mandan a la rookie. Algo estaban haciendo. Yo le dije a él, ¿sabes lo que pasa? Te estaban midiendo tu actitud. Y entonces, lo que tú fallaste, te pusiste bravo y te sancionaron. Si tú hubieras llegado a la rookie y hubieras metido 20 ponchados, hubieras hecho los números, en una semana te dicen, no, vuélvelo para allá que este tipo tiene una actitud tremenda. Y entonces, yo le digo a mi hijo, no puede que te pase, pero tú tienes que estar ready para pichar en donde, si hay, la semana que viene te dicen, vas a bajar a clase a fuerte. Usted llega a clase a fuerte y usted le meta 15 ponchados en 5 innings para que diga, oye, este tipo no tiene que estar aquí. Y te vuelvan a subir. Pero tú no te pongas bravo con ninguna decisión que tome la organización. Tú tienes que pichar donde ellos te pongan. Y tú tienes que hacer las cosas que ellos te digan. Ellos saben por qué lo están haciendo. Que si te cambian, pues a la organización que llegue y te cambia, pues usted llega a hacer sus números. Porque tú no sabes lo que está pasando. Ahora mismo tenemos una idea. A lo mejor mañana Milwaukee está en los playoffs y otra organización quiere a Carlitos y ellos quieren un pelotero. Y te cambia. Son posibilidades. Y lo bueno es que está mentalmente preparado. Lo preparas para eso, ¿no? Yo lo preparo mentalmente para todo lo que pueda pasar. Mi papá me decía de niño, prepárate para lo malo porque lo bueno no asusta. Si mañana le dicen que va para Grandes Ligas, él no se va a asustar. Pero si le dicen, te vas para la rookie a jugar o para la clase a floja, él se va a asustar. Entonces yo quiero que él no se asuste. Si a él le dicen, Carlos, mañana te va para Carolina porque quiero que piché en Carolina. Vaya contento, coja su gusto, vaya para Carolina. TGPC y haga su trabajo. Que eso ellos lo van a ver. Es lo único que yo le digo a él. Los fanáticos, yo sé que Nicaragua están ansiosos de que lo suban para Grandes Ligas. Yo también. Yo quisiera que tuviera Grandes Ligas, obviamente. Pero no es lo que uno quiere. Es lo que la organización necesita y lo que ellos tienen pensado. Y todas las decisiones que ellos toman con Carlos es para bien. Entonces él no tiene que preocuparse. La única preocupación de Carlos es entrenar, ponerse bien y tirar los picheos que le toca pichar. Lanzar los cines que le toca lanzar y prepararse para la siguiente salida. Y cuando se termine la temporada, hacer lo que le toca hacer. Sea ir para Arizona si lo mandan, entrenar aquí en su gimnasio, entrenar conmigo si quiere hacerlo. Porque yo a Carlos no le digo que tiene que entrenar conmigo. Carlos entrena conmigo cuando él quiere entrenar conmigo. Cuando no, él se va y tiene otros entrenadores y otras cosas y él va y hace su programa. Carlos es un profesional. Porque desgraciadamente, hoy por hoy, a la hora que Carlos entrena, yo tengo que trabajar. Así que yo no puedo entrenar con Carlos. Quizás este año venga por la tarde un rato aquí y él quiere que yo le vaya a tirar un bullpen y viene y me tira un bullpen aquí para que yo lo ayude con ciertas cosas. Pero él a mí me decía también, siempre está, oye papá, te consulto por llamada, mira esto, tal cosa. El problema es que él ha aprendido poco a poco a escuchar a papá. Hay cosas que todavía él dice que yo soy un viejo, porque ya somos entrenadores viejos, pero hay cositas que él va a aprender. Entonces, ¿qué pasa? Él cuando fuimos profesional me dijo, papi, ya salí de ti, ya ahora soy profesional, ya no necesito de ti. Me lo dijo jodiendo, no me lo voy a decir. Le dije, no te preocupes que ahora es cuando más vas a necesitar de tu papá. Porque tú vas a necesitar la experiencia de tu papá para poder pichar en profesional. Y él se dio cuenta cuando empezó mal, que es siempre bueno tener interacción con papi y cambiar opiniones de picheo. Nosotros cambiamos muchas opiniones de picheo. Por ejemplo, hay veces que pichea muy bien y yo le dije, sí, pero te equivocaste con este tal piche o este bateador. Le tiraste dos picheos así y el tercer picheo no tenía que serlo tirado. Y él me dice, de verdad, y él va aprendiendo. Por ejemplo, el día que tenía Lindor muerto en el clásico, le tiré una curva y le di en los pies. Le dije, papi, le has tirado dos picheos flojos, ha lucido mal. Lindor te mira preocupado como diciendo, ¿qué coño está tirando el negro este? Entonces, en dos extraes sin bola, o en dos extraes una bola, le tiras una curva para los pies. Otro picheo flojo, si se la tira en la zona 3 te mete un palo. Porque son picheos flojos y los grandes ligas pueden, el picheo flojo, precisamente la curva, o las sliders, las pueden ver en el aire, el cambio es más difícil. Si tú le tiras una recta, quizás le hubieras dado fado y le hubieras podido volver a tirar el cambio. O le hubieras tirado el core, que es más parecido a la recta. Me dice, de verdad, papi, pero yo tenía tremendas ganas de tirarle el culpa. Y bueno, ya lo hiciste. ¿Qué vamos a hacer? Una decisión. Bueno, vamos a cerrar, Carlos, hablando un poco de ese pasado. Quiero que saludes a tus amigos en Rivas también. Te voy a ir mencionando nombres y me decís lo que se te venga en mente. Voy a pausarlo un poco o vamos a darlo aquí. Juan Cabrera. Con Juan tuve poca relación porque ya cuando yo llegué ya Juan estaba retirado, pero tuve el lujo de conocerlo. Y yo por hoy cambiamos y conversamos. Y es un gusto siempre conversar con Juan Cabrera, que yo creo que es el pelotero más grande que Dios Rivas. De las estrellas, que ahora los chavalos dicen Juan Cabrera y que ven más el Facebook que acordarse de Juan Adolfo Álvarez. Amigo. Eduardo Holman Chamorro. ¿El padre o el hijo? El padre primero. ¿La yegua? Papá. Papá. Ya gracias a él, gracias a él, Nicaragua tiene a Carlos Rodríguez. Porque tanto él como Martí Zabel Barrio, para mí son personas súper importantes en mi vida. Me cambiaron la vida. Me apoyaron enormemente. Y gracias a ellos, pude quedarme en Rivas y tener a Carlos Rodríguez y a mi hija. Y gracias a ellos, hoy por hoy, Carlito es lo que es. Yo le estoy súper agradecido a la familia Holman, como a la familia Barrio. Estoy súper agradecido a ellos. Soy muy amigo de los hijos. Carlos Eduardo en Alemania y Mario en Centroamérica. Carlos vino una vez a visitarme, estuvo conmigo aquí en la casa. Son prácticamente mi familia. El estadio de Amil Río jugarte. ¿Qué te recuerda? El estadio de Amil Río, muchas alegrías y mucho sufrimiento. ¿Jimmy González? Amigo. Amigo de equipo. Amigo de todo. Buen amigo. Yo tuve muchos amigos en la pelota. Jimmy fue uno de los que compartí muchísimo. De ese béisbol que era muy competitivo. Empezamos la entrevista o la parte de este reportaje con nombres como Argelio. Te voy a hacer una historia si te da tiempo. Yo estaba en Rivas y Jimmy estaba en Chinandega. Terminamos. Jimmy le batió, no sé cuánto batió el día ese. Bueno, yo terminé de fichar ese juego. Y tengo que ver si era Dalí, hermano. Alguien me dijo. Creo que fue Dalí. Yo sé que tú eres amigo de Jimmy. Llévate a este y pícalo. Borráchalo para que mañana no vaya ni a juego. Y batea mejor tomado. No te preocupes. Lo acosté a las 5 de la mañana y el bus salía. Él salía con el carro con él a las 7 de la mañana para ir para arriba. Va a jugar a las 10 de la mañana. Y llamo para allá y le digo. Oye, el tipo está listo. El tipo no va a dormir. Bueno, cuando llegué allá, que entré al lugar, le dije. El tipo no va a dormir. El tipo está muerto ahí. De 4 a 4. Le digo. No, este tipo no se puede. Lo compro yo mismo. El caso de Dalí y Edgar López. Que viste su reciente, su nacimiento en el béisbol. Jugó contigo, Edgar. Y Dalí, pues, su inicio como manager. Edgar jugué con él. Tuve muy buena amistad. Pero Edgar casi siempre jugó fuera de arriba. Fuera de arriba. Y con Dalí, otro amigo mío, como entrenadores, trabajamos juntos en la academia. La academia. Y compartimos mucho con su familia. A mí me dolió, me desbarató muchísimo la muerte del hijo de Dalí. Me desbarató. Porque yo conocí a Dalícito. A Dalícito era como un hijo para mí igual. Porque muchos consejos que le di, muchas broncas que tuvo con él. Creo que es una de las noticias más tristes que he tenido después de salir de Nicaragua. Duro, duro. La academia de béisbol. Antes de ir al último tema. ¿Qué te recuerda? ¿Qué esos recuerdos tan bonitos de los azulejos, de los astros? Todo ese bonito proyecto en los noventas que fuiste parte también. Siempre se me ha quedado grabado eso. Y me da tristeza. Me da tristeza porque fue un proyecto, yo creo, de los más grandes que yo vi en Nicaragua. ¿Y cómo se perdió? Porque no era... Nosotros trabajamos a veces de gratis. Porque no había dinero para pagarnos. Sufría. Martí Isabel hacía lo imposible por conseguirnos para que por lo menos llegáramos el pan a la casa. Pero Martí Isabel nunca perdió la alegría. Nunca perdió... Te digo, para mí es un ejemplo de mujer. Pero salieron, hay muchos atletas que hoy en día son peloteros de la Selección Nacional. De ahí salió Erasmo Ramírez. De ahí salió. De ahí salió Erasmo Ramírez. Erasmo no se acuerda, pero cuando ya la academia se estaba acabando, la mamá de Erasmo me llamó. Yo había estado en El Salvador con Bajaya. Y ella me dijo, ¿qué tú crees? Bajaya quiere llevar al niño para allá. ¿Tú crees que esa es buena? Y yo le digo, es la mejor academia reconocida fuera de aquí de Nicaragua. Lleva todo para El Salvador, que ahí él va a tener buen desarrollo. Pero esa academia de una sonrisa a los futuros, hasta ha dicho mi hijo. No sería malo que mañana si eres un pelotero estelar, yo quisiera volver a retomar un proyecto como el que había para esos niños en Rivas. Y no es que ya lo hay, pero tener un proyecto grande. Porque la academia no era solamente en Yamir Río. La academia era en todos los municipios de Rivas. Y el campo de los cerritos, que ahora ya no es campo. Imagínate cuánta alegría hubo en esos árboles de manco. Pero ahí, por ejemplo, te digo, ahí estuvo Adolfo Álvar, estuvo Kutacha, Padilla, estuvo Adalí. Fisto Morales. Fisto, el Diablito, el difunto Manuel Martínez. Manuel Martínez. Y fue un trabajo bello, bello, porque trabajamos. Yo trabajé en un 15 y 6 que quedamos campeones con el Diablito. El Padilla, Kutacha. Yo y quién era, era Magoscoi. Yo no me acuerdo, yo tengo una foto por ahí. Talavera estaba también. Talavera. Talavera creo que era tu hermano. Talavera. Porque Talavera iba a ser el director de la academia y todo. Y estaba el papá de uno de los muchachitos que nos apoyó mucho, que ellos son de San Juan del Sur. También estaba con nosotros trabajando ahí, que ellos... Es Marvin Calderón. Marvin Calderón. Quecho, quecho. Esa gente nos apoyaba inmensamente. Nosotros hacíamos recaudaciones. Nos íbamos a trabajar toda la madrugada a San Juan del Sur para recaudar fondos para la academia. Famosas fiestas en el estadio, ¿te acuerdas? Te digo, para mí es una alegría más grande que yo he tenido en Nicaragua. Pasamos momentos muy duros, momentos donde uno se frustra. Pero cuando tú terminas y cada quien cogió su camino porque todo el mundo necesitaba llevar el pan a su casa y el proyecto se acabó, fue una de las cosas que mucha gente hoy en día recuerda con tristeza y recuerda con alegría porque fue un proyecto precioso. Precioso, precioso.